¿Ya entendieron qué es lo que ocurre en la resistencia a la insulina? Ahora sí vamos con cómo solucionarla. En el programa de las 5 R's primero tenemos que remover, remover el sedentarismo, muévase, miren, no se trata de prohibirle aquí todos los carbohidratos, no tiene lógica porque sabemos de que nos van a hacer falta, entonces haga ejercicio para que usted pueda consumir de vez en cuando alguna arenita o alguna cosa y esto le va a beneficiar su cerebro principalmente, la gente cree que el ejercicio es para el cuerpo, pero es más para el cerebro. Acuérdense en el dicho que dice cuerpo en movimiento, cerebro en crecimiento, hay un factor de crecimiento neuronal que se estimula cuando hacemos ejercicio, así que tenemos que remover el sedentarismo y de esta manera hacemos grandes beneficios. Segundo, tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo, estimular que todas las toxinas y todos los obstáculos que hacen que su cuerpo no funcione bien, pues su cuerpo los pueda limpiar para que no tenga obstáculos. Pueden ver el video, desintoxícate con 10 formas de desintoxicarse efectivamente y les va a ayudar donde uno de los métodos son los enemas de café, que es una de las formas de limpiar principalmente su hígado para que estimule la producción de glutatión peroxidasa y él funcione bien sus mecanismos de eliminación. La dieta cetogénica es una forma de remover los carbohidratos en exceso que consumimos y darle una alimentación excelente que va a ayudar a que se regule el metabolismo. O si no, una dieta low carb, que es bajar al máximo todos los carbohidratos, en especial los carbohidratos almidonados, arroz, papa, yuca, plátano, pan, tostadas, arepa, tortillas, todo este tipo de alimentos resulta que inducen a que haya resistencia a la insulina. Y hay que aumentar el consumo de alimentos con bajo índice glicémico. En la época paleolítica resulta que nunca se consumió tanto alimentos con alto índice glicémico como el pan, que podríamos decir que ese es el rey de los alimentos con más alto índice glicémico, en especial el pan integral. Entonces ahí tengan en cuenta eso. Tenemos que remover también el insomnio, porque cuando nosotros dormimos bien también se regula nuestro metabolismo. Es parecido a lo importante que es el ejercicio. Entonces, primer paso, remueva lo malo. Segundo paso, repoblen las bacterias intestinales. Resulta que lastimosamente estamos rodeados de un mundo lleno de colorantes, conservantes, preservantes y químicos que afectan las bacterias de sus intestinos. Pues resulta que esa alteración de las bacterias de los intestinos genera que su cuerpo deje de absorber muchos nutrientes y genera que su cuerpo tenga inflamación crónica cuando se absorben cosas que no se deben absorber. Que eso lo corrige unas buenas bacterias intestinales. Pues resulta que a veces tenemos que suplementar probióticos cuando recibimos un antibiótico o cuando tenemos muchos síntomas gastrointestinales que no mejoran. Hay que probar con un probiótico por lo menos unos dos meses y esa es una forma que le va a ayudar a la resistencia a la insulina. Entonces ya el segundo paso, repoblamos. Ahora el tercer paso, reparemos. Démosle toda la materia prima a su cuerpo para que su cuerpo pueda corregir lo que no funciona bien. Y hay unos suplementos y también hay unos productos naturales porque es que en reparar también está administrar las cosas que son beneficiosas para su cuerpo. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu. Obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Dentro de ellos tenemos la berberina, que es espectacular. Ustedes pueden consumir una cápsula en desayuno como mínimo. Obviamente que en casos en los que el paciente tiene un problema médico, pues tenemos que darle la dosis exacta. Y esto ayuda, número uno, a mejorar los receptores de insulina. Número dos, a producir insulina de mejor calidad. Y esto ayuda a que el paciente tenga mejor producción de energía con una cosa natural que es la berberina. Segundo, el ácido alfa-lipoico. Ustedes pueden ver miro sobre los beneficios del ácido alfa-lipoico. Que tomado de 600 miligramos dos veces al día sería una buena opción. Y él mejora la circulación de su cuerpo. Mejora la producción de insulina. Y hagan de cuenta que uno de los grandes beneficios que tiene el ácido alfa-lipoico es que empieza a bajar los niveles de azúcar, modulando el metabolismo y mejora la resistencia a la leptina, la que produce el tejido graso. Pero no la mezcle con resveratrol. Que si bien el resveratrol es una muy buena fuente de nutrientes para mejorar la resistencia a la insulina, estos dos mezclados se inhiben el uno con el otro. Entonces usted está perdiendo su dinero. Lo mismo si usted consume el vino tinto seco. Con ácido alfa-lipoico pues es como si no estuvieran haciendo nada. Entonces tengan en cuenta esta mezcla, no utilizarla. El picolinato de cromo. Y el cromo o cromio, que es lo mismo, resulta que una dosis, yo les doy dosis aquí en estos videos, que son bajas y que no tienen riesgo para su salud. Obviamente que en una consulta les puedo aumentar las dosis. Y el picolinato de cromo de 200 miligramos, dos veces al día, le pueden ayudar también a mejorar la circulación, a mejorar la producción de insulina de mejor calidad. Y obviamente a tener mucha más sensibilidad a la insulina y bajar el apetito por los carbohidratos. Excelente, ¿cierto? También tenemos la espirulina. Miren, la espirulina es materia prima para producir una buena insulina. Tiene todos los oligoelementos, tiene clorofila bueno. Ustedes la pueden utilizar y estimula los mecanismos de eliminación de toxinas. 500 miligramos, dos veces al día, sería una muy buena opción. No podemos olvidarnos de la gran importancia que tienen los ácidos grasos omega 3, donde el aceite de krill, que ustedes pueden ver el video sobre el aceite de krill, el aceite de salmón de Alaska, son beneficiosísimos. 500 miligramos, como mínimo dos veces al día, no tienen ningún efecto secundario. Y es importante porque tiene ácidos grasos de tipo DHA que estimulan a su cerebro. Y una de las reinas y que se ha vuelto el tema y el pan de cada día en la medicina natural, la vitamina D. Y como la vitamina D, que nuestro cuerpo la puede producir al contacto con la luz del sol, con una buena alimentación, con toda seguridad, usted le puede ayudar. Háganse un examen que se llama el 25 OH colecalciferol, donde sabremos exactamente los niveles de vitamina D y se le puede medicar al paciente la dosis exacta. ¿Cuál es la dosis recomendada en general si usted no tiene la forma de hacerse exámenes de laboratorio? 5 mil unidades internacionales, pero es obligatorio cuando usted toma vitamina D3 que venga con vitamina K2. De lo contrario, usted tiene muchos riesgos que haya hipercalcificación de los tejidos y que obviamente que sean más los daños que los beneficios. Entonces siempre 100 microgramos por cada 5 mil unidades internacionales no tiene ningún riesgo. Ahora, el magnesio. Dentro de los procesos de producción de insulina y de regulación del apetito y producción de energía a partir de carbohidratos, es necesario el magnesio. Ustedes pueden ver mi video, ¿cómo tomar el magnesio? Porque resulta que el magnesio es fundamental para que haya una buena producción de energía. Y muchos pacientes con resistencia a la insulina, a pesar que tienen mucha insulina, están cansados, sin energía, y se vuelve un círculo vicioso más grande porque empiezan a aumentarse de peso. Así que el magnesio es importante. Y la mejor fuente del magnesio es la clorofila, que es la protoporfilina magnésica, que le van a ayudar a que usted tenga el magnesio de la más alta calidad, el que su cuerpo está diseñado. O pueden utilizar el citrato de magnesio. A mí me gusta mucho el dióxido de magnesio zonizado, que además de ser una buena fuente de magnesio, te limpia el colon, que hace parte de las cosas que recomiendo en mi video de Sintoxícate con 10 Métodos Eficaces. Si les gustó este video, les invito a que les de un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal y síganos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier M. Y también si les interesa una consulta médica virtual donde les pueda yo guiar en este proceso, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante de todo, y eso no lo hemos hablado acá, el componente emocional. Componente en el cual todo esto al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo de curarse, de inclusive enfermedades que sus médicos dicen que son incurables. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir al WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica con mí. Quedamos así. Dr. Javier E. Medicina y Bienestar. A su alcance. Gracias.